Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias. Bueno, ya tengo que traer chuleta porque esta es la segunda oportunidad para enfrentarme a vosotros, no enfrentarme, mostrarme, compartir, relacionarme con vosotros, agradeciendo a la vida y agradeciendo a toda la gente que forma parte de este maravilloso encuentro, o esta maravillosa gente que funcionamos en esencia en las mismas frecuencias. Los que no me conozcáis, me llamo Ramiro Cuay, muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la versión 2.0 de un congreso que ya se dio en su día y que supongo que ya lo sabréis porque por eso habéis venido. Mis talleres en esencia se basan en acercarse al mundo del ritmo y de la música desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Habéis oído hoy y ayer y mañana lo escucharéis, pues es como una especie de, bueno, pues de darle una vuelta a lo que estaba establecido para intentar generar cosas nuevas, ¿vale? Somos ritmo, seguimos siendo ritmo, fuimos ritmo y seremos ritmo, ¿vale? Lo digo, por eso todo no cabe en el mismo logo, con lo cual lo dejamos en el presente, somos ritmo, ¿vale? Pero en esencia es lo que somos, el corazón late a un ritmo, nos mordemos las uñas y suena... Todo es absolutamente ritmo. Entonces, yo he tenido la oportunidad de formar parte y sigo formando parte de una compañía llamada Mayumana, en la cual hicimos de eso, o sea, de la búsqueda de sonidos en lugares extraños, nuestra profesión y nos ganamos la vida. Aquí esta persona que os está hablando, pues tiene tres hijos y no soy ni rico ni pobre, pero ahí estoy, sigo viviendo mi sueño y me quise dedicar a esto y, bueno, esa es una larga historia que no voy a decir hoy, ¿vale? En los talleres de Somos Ritmo, yo siempre lo digo también y lo vuelvo a repetir, hay tres puntos fundamentales. El primero siempre es divertirse, la diversión. Si no hay diversión, no jugamos, ¿vale? El punto número dos es aprender, lógico. Y el punto número tres es concentrarse, ¿vale? Concentrarse también significa darle la importancia medida y justa a esto, ¿vale? Quien le quiera dar más, muchas gracias, ¿vale? Porque de eso se trata, de respetar también mucho las partes un poco más de recreo, como bien decía anteriormente Luis Emilio, ¿no? Y estas partes de recreo son activas, participativas, nos lo pasamos todos muy bien, pero tienen su fundamento y tienen su porqué, ¿no? Y sobre todo también tiene su porqué, el porqué yo hoy estoy aquí hablando ante vosotros, silenciosos y silenciosas todos ellos y ellas, cosa que agradezco, la verdad. Vamos a empezar a hacer algunos ejercicios, ¿vale? Mezclados con parte de fundamento de lo que es todo esto de Somos Ritmo, ¿vale? Todos y todas los que estamos aquí creo que utilizamos la voz ya no en nuestra vida personal, sino también en la profesional. Con lo cual, lo que vamos a hacer, si no os importa, es levantaros. Gracias. Yo sé que es hora de la siesta ahora. De hecho, por eso se ha puesto a esta hora. No creáis que es todo fruto de la casualidad. Es así por eso. Vamos a hacer unos ejercicios de calentamiento de voz, ¿vale? Esto es fundamental. La gente que, como Luis Emilio y como algunos otros que han dedicado su vida y la han entregado a 35 años de docencia, sabrán que la voz es nuestro instrumento de trabajo, nuestra herramienta y si te quedas afónico no puedes dar clase, a no ser que estés ante un público que no vea, ¿no? Me refiero, o sea, perdón, que no oiga, ¿vale? Y utilizaremos el lenguaje de signos, ¿vale? Pero no es el caso. Entonces, calentamos la voz siempre. Esto parece absurdo, pero vale, es muy útil y sobre todo es muy útil para no autolesionarnos a nosotros mismos hablando 8 horas al día, ¿vale? Primer ejercicio. Yo siempre pediré alguna respiracióncita así, ¿vale? Para ir entrando en... Con lo cual... Y dice así... Un, dos, tres, cuatro... ¿Vale? Cierro los ojos bien fuerte y saco la lengua bien abajo, ¿vale? Un, dos, tres, y... Muy bien, no vale mirar. Hay que cerrar los ojos, no vale... A ver, ¿qué hacen los demás? No, 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 no. Olvidaros. El miedo del ridículo lo tenemos que dejar en la entrada, ¿vale? Si no os importa. A quien le cueste menos, bienvenido incluso a subir aquí. O sea que... Y bienvenida. O sea que... ¿Vale? Otra vez. Un, dos, tres... Cuá. Pero tenemos que oír un sonidito que es este. Mira. El... ¿Vale? Eso hay que oírlo, ¿vale? O sea que vámonos. Un, dos, tres... Cuá. Ahora. Ahora sí. Bien. Muy bien. ¿Vale? Ahora vamos a hacer otro paso maravilloso que es el siguiente. Es la continuación del primero y es... Me quedaré sobre una pata y diré... Un, dos, tres... Cuá. Y haré así. Mis manos irán, digamos que al lado contrario natural, ¿vale? Flexionaré la rodilla en la que estoy apoyado como una garza y... Pondré la carica que puse antes. ¿Vale? Vamos a intentarlo, por favor. Pie izquierdo. ¿Vale? Pie izquierdo garza, pie derecho garza arriba. Un, dos, tres... Cuá. Bien, bien, bien. Aquí, como hemos podido comprobar, vamos a trabajar el equilibrio también. ¿Vale? Fundamental en la vida para todo. Pero el equilibrio físico también es importante. Es el que luego nos va a aportar el equilibrio mental. Pero esto es otra larga historia que ya os contaré en el... Aprendemos todos 39. ¿Vale? Por ahora, un, dos, tres... Cuá. Aguanten, aguanten, aguanten. O sea, el truco, el truco es... Y quedarme aquí diciendo, toma ya, ta, ta, ta. ¿Vale? Vamos a hacerlo todos y todas. Un poco de silencio, una respiracióncita. Y... Y... Bien, 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 bien. Fuerte aplauso. Estupendo. Estupendo. Siguiente ejercicio. Bueno, a la hora de calentar voz también, digamos que la sabiduría no está en la meta, sino en el camino, ¿no? Entonces, a la vez que tú calientas la boca, vamos a hacer un ejercicio que es rotando la lengua por el huequecillo que me queda entre los dientes y los labios. Ajá. Exagerado. Quedé un poco de grima y todo. No asco, pero grimilla. Y otro lado. Si duele, es bueno. ¿En serio? Ahora vamos a decir... Vamos a pasar al tema de la adicción, ¿vale? Dice... Mam, 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 y... Madre mía, parece el coro del escorial. Muy bien. Qué guay. Bravo. Qué bien. A la primera. A la primera. Vale. Joder. Vale. Cosas, cositas. Ha habido cositas, ¿vale? Es... O sea, es como epiblas y hicieran mam, 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 ¿vale? Es mam, 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 mam... Cuidado. Mam, 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 mam... Y... Mam, 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 mam... Muy bien. Mam, 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 mam... Mam, 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 mam. Mam, 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 mam. Mam, 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 mam. Mam, 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 mam. Boquitipa, boquitips, boquitipa, boquiti, 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 boqu No vale. Esto es extrapolable a todos. No, no, no. Terreno fangoso. No, no, no. Se trata de hablar la mente. Pueden tomar asiento, luego continuaremos, por favor. Un aplausito para ustedes, por favor. Un aplauso. Y bueno, quería, es el segundo congreso y quería compartir con vosotros algunas cosas. Ya podemos empezar un poco a intimar más sin llegar más lejos, me refiero, ni mucho menos. Y sobre todo el tema, perdón, soy payaso desde que nací, entonces, a mucha honra además. Entonces, siempre meto morcillas y tal y bueno, no me quiero despistar. Entregarme a vosotros, es lo que vengo a decir. Vengo a toda la experiencia que he podido adquirir, quiero compartirla con vosotros. Porque es una especie de, digamos, de intentar cambiar el mundo. Fijaros. Cambiar el mundo. Para cambiar el mundo, tengo que cambiar mi mundo primero, para luego cambiar el mundo. Y yo sé que yo no puedo cambiar el mundo yo solo. Por muy grande, mucho dinero que tenga, yo no puedo cambiar el mundo. Lo que sí puedo hacer es aportar lo poco que tengo o lo poco que tengo para dar, aportarlo y compartirlo con vosotros. Esa es una gran manera de empezar a cambiar el mundo, ¿vale? Continúo diciendo que tenemos que intentar y tenemos que, sobre todo desde mi experiencia, os hablo, ¿vale? El cambiar el mundo no significa yo era antes de una manera y ahora soy de otra. Ya cambié. No, 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 no. No, yo tengo que cambiar siempre. O sea, tengo que estar en constante cambio, ¿vale? Absolutamente constante cambio. Porque no vale decir, no, yo antes era así, ahora soy así. Yo ya cambié, yo ya hice los deberes. No, 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 no. O sea, hay que, esto es muy importante, ¿eh? Hay que cambiar el cambio, ¿vale? Cuando uno crea que ha cambiado, pues ahí es cuando tiene que volver a cambiar de nuevo, ¿vale? Porque es la manera de relajarse, o sea, de no relajarse y decir, no, 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 todo está bien, ya, no, 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 no. Hay que cambiar. De hecho, yo, por ejemplo, veis que todos hoy llevamos la A, que tan magníficamente han hecho, etcétera. Y para empezar a cambiar, lo que tenemos que hacer es, con permiso, poner una B, ¿vale? Esos son ejemplos prácticos del día a día de cómo cambiar las cosas, ¿vale? El continuo, sí, sí, es así. El continuo reciclaje al que nos tenemos que ver vistos y al que tenemos que poner en acción y es como el de un, o sea, vamos a ver, es como un árbol, me refiero. El árbol cada año echa un anillo, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que ir evolucionando y ser como un árbol, o sea, cada vez como anillos de un árbol, ¿vale? Eso es un simbolismo un poco para que entendamos lo que yo vengo aquí a decir, ¿vale? Tenemos que morir, vivir, morir de nuevo para renacer, o sea, todo es realmente un renacimiento constante. ¿Sabéis el punto que os quiero decir? O sea, no vale con solo decir, sí, hay que cambiar, pero es que tengo que cambiar ya hasta que me muera todos los días de mi vida o todos los periodos de mi vida que yo crea que tengo que cambiar, ¿no? Que quede claro porque lo he dicho ocho veces, ya. Bien, continúo. Hay algo que yo cuento normalmente, ¿no? Que yo me siento un ser afortunado por nacer en la familia en la que he nacido, no por esto, ¿vale? Sino por esto. Mi papá es dibujante, arquitecto, tal, mi mamá era disyoke y etcétera. Entonces, yo agradezco mucho que mis papás, de los cuales venimos de sitios muy dispares del mundo, mis cuatro abuelos son de cuatro sitios, de cuatro países distintos a este del planeta, ¿vale? Y en mi casa siempre respetaron mucho el tema de lo artístico, de la imaginación, de la creatividad, ¿no? Y de hecho hicimos un poco una vida de eso. Entonces, mis hermanos se han dedicado a la música o al arte, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto lo quiero decir no porque, por decir, no, ah, que afortunado, que bien, que no. No, no, es que nosotros podemos ser así también a partir de ahora con nuestros hijos. Yo tengo tres, tengo un gran, digamos, campo de test en mi propia casa, ¿vale? Pero con los alumnos, evidentemente, y obviamente también, ¿eh? Eso es algo a recalcar y es algo súper importante, ¿no? Yo hubo un momento dado que a mis papás les cogí, les digo, yo no quiero seguir estudiando. Muy bien, no estudies. Y dije yo, oigo. Dice, pero haz algo útil. Haz algo útil. No vale decir, no estudio y me rasco la barriga con la mano derecha y con la izquierda estoy con el móvil chateando con 20, ¿vale? Pues no, ¿vale? Hay que hacer cosas útiles. ¿Y cómo, y cuál es yo creo que el concepto que a mí me han dado de educación? Pues es el de reprimir, digamos, el dogma, ¿vale? Y el de simbolizarme como una planta a la que ellos han regado para empujar su crecimiento. Pero la planta sabe dónde tiene que ir. No, 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 tú tienes que ir por aquí, la planta hago así, ahora le pongo un hierro, que baje para abajo. Entonces nosotros tenemos que potenciar eso, tenemos que potenciar plantas que ellos saben a dónde quieren ir y las tenemos que regar. Las tenemos que alejar, obviamente, de la autodestrucción también. Punto importantísimo, ¿vale? Pero tenemos que empujar para que la planta llegue hacia donde quiera llegar. Esto es algo que para mí es esencial y fundamental y que agradeceré toda mi vida que me hayan educado así, ¿no? Y por ende yo también educo a mis hijos así. Hay un cuento fantástico, yo soy jodorowskiano a muerte, y hay un cuento fantástico que cuenta él, que es el cuento del pingüino. Que es un hombre que iba por la calle con su pingüino, ¿no? Y de repente un guardia, pero oiga, pero ¿qué hace usted con un pingüino? Pero, pero ¿cómo se le ocurre sacar un pingüino a la calle? No sé. Quería pasear. Llévelo inmediatamente al zoológico. Lo llevaré al zoológico. Se van con su pingüinito, van al zoológico y a la hora por la misma calle, el mismo policía, y vuelve a ver al señor con su pingüino. Dice, ¿pero qué hace? ¿Qué le dije? Me dijo que le llevara al zoológico, pero ahora quiere ir al cine. Claro. O sea, me refiero, el pingüino es lo mágico que tienes tú, ¿vale? Y el policía es el dogma, la ley, la cultura, la sociedad. No hagas esto. Sé igual que los demás. No cambies. Repite lo que hace ese hombre. Y el pingüino es lo mágico que está en ti. Con lo cual hay que divertir a nuestro pingüino, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera. Fijaros que, o sea, si yo estuviera en la Universidad Harvard y tal, pondrían Ramiro Terce, Ramiro Cuay. ¡Ay, que cómo era! Tu pingüino tiene que disfrutar. Esta gente está loca, ¿no? Pues eso, todo en simbología, es como nosotros vamos realmente aprendiendo las cosas y sobre todo aprendiendo las cosas con H intercalada, ¿vale? Para terminar, este speech, en el cual yo baso un poco el fundamento de Somos Ritmo, quiero de nuevo agradecer a la gente de Aprendemos Todos, todo el esfuerzo que han hecho por llevar esto a cabo, por juntarnos de nuevo aquí, que intentemos, en la medida de nuestras posibilidades, apoyarlo. Estas son causas que yo personalmente, y creo que mis demás compañeros no vengo aquí a poner la mano para que termino y cobro, etc. En este caso es una función que yo hago ad honorem porque creo que esto es necesario. Me gustaría algún día estar allí y que alguno de vosotros estéis aquí también compartiendo todo lo que yo estoy compartiendo hoy con vosotros, ¿vale? Dicho esto, agradeceros vuestra atención, vuestro silencio, que no os hayáis dormido en estas horas, ¿vale? Y que os pongáis de pie porque empieza un poco la marchita. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto lo tenéis que hacer vosotros también. ¡Gracias! Grito la palabra más bonita que hayáis oído en la vida. Gritando. Un, dos, tres, ya. ¡Mariposa! Muy bien. Ahora una más bonita aún, porque si era la más bonita de la vida... Ah, no, pero había otra. Esa. Un, dos, tres, y... ¡No! Muy bien. Es una buena manera de calentarse. Dice así. Todo lo que yo haga, si no os importa... Automáticamente es. Así evitamos. Gracias. Yo tengo un tic. Tic, tic. He llamado al doctor. Me ha dicho que mueva la mano izquierda. Yo tengo un tic. Tic, tic. He llamado al doctor. Me ha dicho que mueva la pierna derecha. Yo tengo un tic. Tic, tic. He llamado al doctor. Me ha dicho que mueva la pierna izquierda. Yo tengo un tic. Tic, tic. He llamado al doctor. Me ha dicho que mueva la cabeza. ¡Yo tengo un tic! ¡Tic, tic! ¡Tic, tic! ¡He llamado al doctor! ¡Me ha dicho que me mueva más deprisa! ¡Yo tengo un tic! ¡Tic, tic! ¡He llamado al doctor! ¡Me ha dicho que me mueva muy despacio! ¡Yo tengo un tic! ¡Tic, tic! ¡Tic, tic! ¡He llamado al doctor! ¡Me ha dicho que me mueva muy deprisa! ¡Yo tengo un tic! ¡Tic, tic! ¡He llamado al doctor! ¡He llamado al doctor! ¡Me ha dicho que me mueva! ¡Muchísimas gracias! ¡De verdad, gracias! ¡Estupendo! ¡Bien! ¡Empezamos! Fundamento. Dice así. Tu, tu, ta, ta, tu, tu, fa. Dice. Pecho, pecho, pierna, pierna. Tu, tu, fa. Y tu, tu. Y. Última. Muy buena. Oye, eh, 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 eh. Cuidado, cuidado, que aquí hay nivel. Vámonos. Bien. Dice así. O sea, escuchamos. Dice. Tu, tu, ta, ta, tu, tu, fa. ¿Vale? Y le va al compañero. Ti, ta, ti. Ti, ta, ti. Tum, tum, fa. Esto es la pierna del compañero, ¿vale? ¿Ok? Entonces dice, dice. Silencio. Nos divertimos, aprendemos, pero nos concentramos también, porfa. No olvidemos los tres míticos puntos que me tatuaré en breve aquí. Eh, dice. Tu, tu, ta, joder. Tu, tu, pa. Tu, cu, tu, 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 Escuchadme, escuchadme, mira. Yo hago... No muy fuerte, por favor, sangre, no. ¿Vale? Dice... Escuchamos, 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 dice... Y... 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 Agua, agua. Agua, agua. Agua, agua, digo, por favor, no. Qué malo. Bueno, venga. Vale, dice, bravo, bravo. Bueno, entonces... Recapitulando, tengo... Tu, tu, ta, ta, tu, tu, pa. Tu, 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 pa. Y... Cu, cu, ca, ca, cu, cu, pa. Hasta ahí hemos llegado, ¿vale? Dice... Hago... Tu, tu, tu en la espalda del compañero. O sea, el compañero gira... Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, 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 pa. Qué bonito este en semicírculo, en plan, bueno, bueno. Qué grandioso. Molaría grabarlo desde aquí, compañero, porque esto tiene una toma fantástica. Hay que ayudar siempre a los compañeros de realización. Que te sacan, no te sacan granos. La muela que no tienes te la esconde. Bueno, con Photoshop y tal. Bueno, dice... Tu, 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 pa. Tu, 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 ta, ca, ta, tu, 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 pa. Cu, ca, ca, cu, 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 pa. Tu, cu, tu, ta, ca, ta, cu, cu, pa. ¿Vale? Todo del tirón. Correcto. Un, dos, tres, y... Dos. ¡Ay! ¡Calle, bravo! Bien, 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 bien. Va la cosa bien. Va la cosa bien. Otra vez, chicos. Otra vez. Un, dos... Un, dos, tres... ¡Y! ¡Ey! ¡Eh! ¡Por ahí va! ¡Venga! Bien. Vale. Ahora vamos a avanzar. Ahora, mira, me pongo así como las estrellas del rock y se pone... Como se tropiece un día, veréis. Bueno, y continuamos, ¿vale? Esto es... Input, enter, ¿vale? Y beatbox. Maravilloso mundo del beatbox, ¿vale? Agua, agua. Bien. Tres sonidos son los que vamos a tratar hoy. Es el bombo, que es una P, sin decir P. Muy bien. Buen bombo. Suena bien. Comprimido esto tiene un buen sonido, ¿eh? Muy bien. Caja. Hago caja, hago K, pero sin decir... Pero no es... Porque va... Puede ir con sorpresa, ¿vale? Cuidado. Es... Es... Pero no es... No es caballo. ¡Ah! ¡Ahí que voy! No, es... A ver, como los raperos sí... Muy bien, ¿eh? Es el raperillo de ahí al fondo. Bueno. Vale. Bien. Y charles o hi-hats, que son estos platos que van así enfrentados. Que es... Que es como llamar a un camarero cuando no hay que llamarle así nunca. Pero... Ahí van. Ya lo volví a hacer. Venga, pues... Muy bien. Bien, 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 bien. Vale. Ritmo que vamos a hacer con estos tres sonidos. Dice... Pu-chi-ca-chi-chi-pu-ca. Este es otro de los titulares que podrían salir también si estuviéramos en Harvard, ¿eh? Para miro. Cuay Terce. Pu-chi-ca-chi-chi-pu-ca. ¿Vale? Dice así. O sea, el pu-chi-ca-chi-chi-pu-ca. Pu-chi-chi-pu-ca es intercambiar los sonidos por palabras. En este caso sería... Pu-chi-ca-chi-chi-pu-ca. Pu-chi-ca-chi-chi-pu-ca. Pu-chi-chi-pu-ca. Vamos. Ánimo. ¡Vamos! Pu-chi-ca-chi-chi-pu-ca. Pu-chi-ca-chi-pu-ca. Hay que respirar. Es muy importante. Pu-chi-chi-chi-pu-ca. 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 Pu-chi-ca-chi-chi-pu-ca. Última. Pu-chi-ca-chi-chi-pu-ca. ¡Olé! Bravo. Bien. Última cosita. Cuando hagamos esto, podemos comprimir el ritmo. O sea, mirad la diferencia. Vamos a hacer dos veces pu-chi-ca-chi-chi-pu-ca, pu-chi-ca-chi-chi-pu-ca y otras dos con la manita aquí solamente. ¿Vale? Con la manita aquí y si podéis añadir un pequeño, ¿eh? Que haya algo de flow por ahí. ¿Vale? Bien. Libres. Somos seres libres. Demostrémoslo. ¿Vale? Dice así. Pu-chi-ca-chi. Un, dos, tres. Y... Pu-chi-ca-chi-chi-pu-ca. 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 ¡Bravo! Bien. Ahora hay que acordarse de todo esto. ¿Vale? Cuando trabajamos la memoria. Grande. Grande aparato. Bueno, vámonos. Dice... Primero haré un repasito mental que dice así. Tu-tu-ta-ta-tu-tu-pa. Tu-tu-tum. 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 Y... Tu-tu-pa. Tu-tu-pa. Cu-cu-cu. Qui-qui-qui. Cu-cu-pa. Pu-chi-ca-chi-chi-pu-ca. Pu-chi-ca-chi-chi-pu-ca. Hasta ahí. Solamente... Pero no nos molestamos a nadie. Hablar más alto. ¡Punch! Vale, bien. O sea, punch, potencia, presión, compresión. ¿Vale? Vámonos. Dice... Esto es el examen de fin de curso. ¿Eh? Entonces... Concentrémosnos. O sea... Tu-tu-tu-ta-ca-ta-tu-tu-pa. Tu-tu-pa. ¿Vale? Pun-chi-ca-chi-chi-chi-pu-ca. Pun-chi-chi-chi-chi-pu-ca. ¿Vale? ¡Ah, no! Bien, 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 por favor. Última secuencia que vamos a memorizar, aprender y llevar a cabo. Dice así. Dividimos al grupo. Si no os importa, necesito un pasillico aquí. Poneros en el lado que queráis. Si es en la luz, será en el plano consciente. Y si es en la sombra, será en el plano inconsciente. ¿De acuerdo? Y aquí hay tres cuartos de lo mismo, por favor. Bien, el pasillo libre, situado a derechas o izquierdas. Ahí. Bueno. Según está el tema por ahí fuera, mejor ni hablar. ¿Vale? Entonces, tenemos este grupico de aquí, que sería el grupo número uno. Grupo número dos. Y gran grupo número tres. ¿Correcto? Bien. Quietos. Ahora vais a subir conmigo. No lo sabe nadie. Primer grupo, el uno, va a decir... Un, dos, tres... Va a decir... En el uno va a decir... Rin, rin. ¿Vale? Un, dos, tres, cua... Rin, rin. ¿Vale? Fácil, ¿verdad? Ah, es un teléfono. Bien. Grupo número dos. ¿Vale? Rin, rin. Diga. ¿Vale? ¿Así? O sea, es... Rin, rin. Yo tengo una parte femenina muy amplia. Sinceramente, de verdad. Mi mujer está aquí, lo puede constatar, ¿verdad? A la cual mando un beso, porque aguantar a este espécimen en casa todos los días tiene tela, ¿eh? Te doy mi pequeño aplauso. Gracias. La madre de mis hijos, todos... ¿Qué voy a hacer? Venga. Rin, rin. Diga, sí. Aprendemos todos. Con lo cual vamos a hacer el beatbox, ¿vale? O sea... Pum, chica, chichipuca. Pum, chica, chichipuca. Rin, rin. Diga, sí. Aprendemos todas. ¡Ole! Bien. Y ahora, con la percusióncita corporal de Marras, que teníamos de antes, ¿vale? Que va a ser toda la secuencia, va a ser así. La repito una vez, la haremos otra y haremos el gran examen final, el gran show final. Todo bien, todo perfecto, nos desnudamos, todo. Vale. Bien. Es broma. Dice... Tú, tú... Vamos a recordar, ¿eh? Voy a contar para que recordemos todos. Podemos hacer un... Esto en vez de aprendemos todos, se llama recordemos todos. ¿Vale? Pero dentro de 30 años. Venga, vámonos. Paro ya, lo prometo. Un, dos, tres, cuatro. ¡Pum, pum,ư! ¡Pum, ca, s-s-pum, ca! ¡Pum, ca, s-s-pum, ca! ¡Cli, crin y axil! ¡Aprendemos todas! ¡O�! Bien, 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 bien. Pero esta era la prueba solamente. Ahora imaginaos que ya os vestid de gala de domingo, vamos a un bolo, vamos a un bolo, cuidado, un montón de peña, nos van a grabar para una radio súper potente, nervios, quiero ver, nervios, sobre todo como los soltáis. Bien. Un grititín, lo que queráis decir. Un, dos, tres y... Bien. Quería contaros antes una anécdota muy rápida. Cuando tenía 17 años le dije a mi papá, simplemente para que veáis qué tipo de persona está aquí, le dije a mi papá, papá. Le puse nervioso que te vas político. Mi padre es marxista y mi madre es católica. O sea, fijaros tú, el cacao que yo tengo en mi casa. Y un día le dije una brutalidad y me dijo, nunca hice palabrotas porque es profesor de la escuela de arquitectura, etc. Y yo un día le reventé y dijo, vete, vete, vete a la mierda. Y todos los hijos como, ha dicho un taco. Y el irreverente del niño de 17 años, que era yo, le dije, contestón, claro, le dije, va, papá, podía ser algo más romántico, ¿no? Y fijaros, fijaros la creatividad de mi padre, me dijo, pues vete a la mierda en París. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Cosas de... Eso se puede extrapolar a todos los campos, vámonos. Dice así. ¡Cucu! Es que tengo dos niños pequeños. Vámonos. Dice... Dice... Un, dos, tres, y... ¡Tucu, tu, tacata! ¡Tucu, tu, tacata! ¡Pá, y! ¡Prum, chica, chich, pu, ca! ¡Prum, chica, chich, pu, ca! ¡Trim, trin, tiga, sí! ¡Aprendemos todos! ¡Vale! ¡Pero lo hacemos otra vez! Se puede mejorar. Última ya. Y nos autoaplaudimos. Y merci, merci, Bocú. Quien quiera hacer alguna pregunta, no voy a robar tiempo de este espacio. Ahí fuera me tomo 50 cafés, hace falta. Me refiero, os atiendo fuera si alguien quiere preguntar, consultar, sugerir. La barba no, me la pienso cortar. ¿Vale? Vámonos. Respiramos y lo hacemos ya, examen final. No sin antes agradeceros vuestra disposición, vuestra buena onda. Y gracias por estar aquí, sinceramente. Muchas gracias. Hey! Hear us all. My voice is calling. Can you see? Look in my eyes. Can you feel? My hand is preaching. Here we are.